¿No pensé que vos ibas a trabajar con Maradona? Claro, yo quería trabajar. ¿Vos querías trabajar con Diego? Sí, sí, hijo. Yo voy a contar algo, nunca la conté. Si tienes los pantalones suficientemente puestos, habla papi. Diego dice, yo quiero un ayudante que es Ruggeri. La verdad es, yo se la dije a él y se la dije un día al aire, y ahí se la habían dicho, Maradona no lo quería él. Hay que afrontar, cuando hay problema hay que comprometerse con el problema. Llamo, que yo me dice Diego, tenés que reunir con Julio y después te venís. ¡Pim, pim, tac, venga otro! Entonces lo llamé a Julio y me dice, te espero en la estación de servicio en Wilde. De Bernal, Bernal. Maradona nunca lo quiso, y se lo dije. Y una semana antes del mundial, mi padre lo quería llevar. Dudo. Cuatro copas, cahuete. Llego, la estación de servicio bloqueada de seguridad. ¿Qué había pasado? Y me hacen así. ¿Derecho a un coso donde te cambian el aceite? Sí. Me metieron así de ahí. Y yo dije, cagué. Digo, cagué acá adentro. Cuenta la famosa historia de la estación. O sea, mintió. Y si yo te digo que hay uno de los muchachos que traicionó y mintió a mi padre, fue Rubén. ¿Y vos a quién le ganaste? ¿Y vos a quién le ganaste? Venga. Me metieron en un cuartito, redondito así. Sentadito así. Entonces pasaba y yo escuchaba, ¿viste? Pasaban los seguridades. Ahí viene, ahí viene el señor. Llega con ojos como llorando. ¿Qué daño me hiciste vos? ¿Te acuerdas que yo había dicho que el mal del fútbol era grondona? En la reunión final nos juntamos. Mi padre, Bilardo Contraje, Diego vestido de negro y yo que llego apurado. Y empezamos. Director General, Carlos Salvador Bilardo. Subdirector General, Humberto Mario Rondona. Director técnico, Diego Armando Manadona. Técnico alterno, Oscar Ulleri. Rompe ese papel. Me quedé quieto, rompí el papel y no dije más nada. ¿Qué pasa con este muñeco? No lo quiere Diego y no lo quiere la familia de Diego. Así de simple. Lo mismo le transmití a él. ¡Ay, mentira esto! ¡Te lo juro! ¿Pero qué es mentira? ¿Vos no entendés que para mí eras como un hijo? Ustedes son como un hijo para mí. Le digo, bueno, Julio, si me dejás afuera de todo, le digo. Yo soy tu hijo, pero estoy afuera. Claro. Le digo. Buena respuesta. Bueno, sentate, me dice. Diego quiere que estés ahí. Y si Diego dice, yo eso lo respeto. Andate para la concentración y te metés con él. Se lo transmití, no lo entendió. Después, una semana antes, viajaban los sparring. Mi padre me dice, vamos a poner a Oscar con los sparring. Le digo, papá, no hay tiempo, ya está Checho. Iba solo Checho. Diego no quería que vaya Brown, no quería que vaya Garre. No quería que vaya un entorno que lo podía llegar a absorber. Y sí, Mancuso, que le daba la pastilla. Perverso todo. Pero me dijo una condición. Llegás a la concentración, tenés que echar a Mancuso. ¡Me tienes que ir! Te quedó claro. Antonio Lía, junto con yo, vuelvo. Vos me estás hablando de verdad a mí, le digo. Me estás jodiendo. Claro. Vos no querés que vaya. Si Mancuso en ese momento era el mano derecha de Diego. Sí, claro. O sea que yo llego, le digo, hola Diego, ¿qué haces? Andate. Y Mancuso, vení, agarrate el bolso y me quedes de loco. Le digo, bueno, gracias, le digo, Julio. Gracias. Y punto. Y después esa famosa reunión en la estación de servicio que él se jacta en contarla que ellos, no, simple, entró por una puerta donde mi padre atendió a Blatter, a Belange, a todos, a él también, se ponen a llorar y mi padre le dice, yo lo único que, no me interesa que me digas lo que me digas, yo lo único que quiero que no, me molesta que me diga que estoy gagado. Y ahí quedaron muy bien, se abrazaron y pasó. El único motivo que Ruggeri no estuvo en la selección en ese grupo del 86 es porque Maradona no quería. Eh, imagínate. No, no, ¿cómo voy a ir así? No voy. ¡Salí de ahí, maravilla! No voy porque, aparte por código, porque él eligió, él lo eligió a Mancuso. Yo le conté a todo, le conté a Mancuso, a Mancuso también se lo conté. Todo, para que sepan cómo era la realidad. Mancuso le daba la pastilla, nosotros en la eliminatoria ponemos al M, hombre nuestro, después hay un problema y le ponemos al negro Enrique de la nada para hacer. Diego, Mancuso y el negro Enrique. ¡Derri, maestro! Bueno, Julio, y después salió el pobrecito de Sabino, el presidente de San Lorenzo, que dijo que si viene Ruggeri yo renuncio. A los dirigentes, a estos nuevos, a todos, le digo, mire, hay dos estrellas solamente, no hay catorce estrellas por la Copa América. Hay solo dos. Hay solo dos. ¿Qué son estas dos? Los del 78, que para mí los tengo ahí arriba, siempre como digo, y nosotros. Es un día de fiesta. ¿Y qué posibilidad hay de que Diego se la haya vendido cambiada? Sí, y cómo no. De que Diego le haya dicho, yo te quiero, pero no te quiere aquel. No, era, era, lo que pasa es que nosotros no queríamos a Mancuso. Era, lo que pasa es que nosotros no queríamos a Mancuso. Queríamos a Ruggeri. Y Diego quería a Mancuso. Entonces, en un momento dado, cuando le van a dar la oportunidad de renovar, solo nosot, mi padre, delante de dos personas, le dice, mira Diego, queremos que seas el técnico, pero te vamos, no queremos a dos personas que están con vos. Es muy tentador, es muy tentador, admito que sí. Dijo que no, a la semana se arrepiente, a la semana ya se había elegido a Checho. Él podía haber seguido siendo el técnico de la selección, porque me reunía y Oscar se portó muy bien conmigo en México. Pero después creyó otra cosa o le tenía mucho respeto y miedo a Diego, porque Diego abría el ventilador y hablaba. Sí, le pegaba todo. Sí, mi amor, me encanta. Ay, qué antiguo esto, chingos. Eso fue hace 45 años.